Sí, tengo una llama que me quema y me abraza Como loco me quedé, esperando por tu ausencia Y a dónde te voy a hacer, voy perdiendo la paciencia Saben un besito conmigo, una llama que me quema y me abraza Y a dónde te voy a hacer, voy perdiendo la paciencia Y a dónde te voy a hacer Migo, sabes lo que siento por ti, una llama que me quema y me abraza Saben lo que siento por ti, una llama que me quema y me abraza Saben lo que siento por ti, una llama que me quema y me abraza Y a dónde te voy a hacer, voy perdiendo la paciencia Y a dónde te voy a hacer, voy perdiendo la paciencia Saben lo que siento por ti, una llama que me quema y me abraza Como loco me quedé, esperando por tu ausencia Y a dónde te voy a hacer, voy perdiendo la paciencia Saben lo que siento por ti, una llama que me quema y me abraza Y a dónde te voy a hacer, voy perdiendo la paciencia Gracias 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 Gracias